Bueno, buenas tardes. Gracias, Nora. Gracias, Clarita. Gracias a los senadores de esta comisión. Gracias al bloque de Juntos por el Cambio por honrarme con este espacio. Sin duda, como bien decía el senador de Ángeles, es una comisión sumamente importante, sobre todo para quienes venimos del interior. Creo que es un momento particular justamente para hablar, por un lado, de las economías regionales, pero creo sin duda también que es un momento muy especial para hablar de la crisis y de los pequeños problemas y grandes problemas que tiene la micro, la pequeña y la mediana empresa, que sin duda se han visto agravados, ¿no es cierto?, después de la pandemia, sin duda están necesitando muchas medidas puntuales, y creo que esta comisión y de acuerdo a lo que hemos podido ver, afortunadamente ha sido constituida por senadores de muchas provincias, por lo cual creo que vamos a ser capaces justamente de representar muy bien dentro del interior a lo que cada una de nuestras provincias van a ir necesitando. Así que muchas gracias. Me pongo a disposición de la presidenta, por supuesto, y de esta comisión, y también celebro que justamente uno de los primeros proyectos que vamos a poner en tratamiento sean las declaraciones de los vinos como bebidas emblemas de la Argentina, así que cuando pongamos un poco en tratamiento, también por ahí voy a pedir para hablar un momentito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.